MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Hoy es el Arcángel Gabriel el que te pide que te abras al Espíritu Santo. Siento en mi corazón que hoy vamos a vivir una experiencia muy, muy poderosa. Mi nombre es Libertad Castro Cane y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Primero pedirte disculpas si en algún momento se cruza por aquí nuestra gatita Isis porque está por aquí, le encanta estar presente en las canalizaciones. Y luego darte las gracias a ti por ser parte de esta familia, por lo que aportas cada día a esta familia, a este canal y a mí. Y a ti, si todavía no eres parte de esta familia, quiero invitarte a que te unas a ella. Ahora, también te quiero invitar a que te unas y lo sientes en tu corazón a nuestro taller de Arcángeles Reiki. Que pueda vivir esa maestría que sin duda marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Ahora ya sí, acomódate y vive esta experiencia totalmente cómoda, totalmente cómodo. Y quédate hasta el final, porque es hasta el final donde vas a recibir infinitas bendiciones y sonidos que te van a envolver y te van a dar un baño de energía, de armonía y de paz. Conéctate a tu respiración. Respira lenta y profundamente. Cierra tus ojitos. Y abre tu corazón para recibir la energía y el mensaje del Arcángel Gabriel. Estás en un final de ciclo y en un principio muy, muy especial. Te está costando soltar. Te está costando avanzar. Te está costando fluir. Y es normal. Estás a punto de dar un gran salto cuántico que va a cambiar por completo tu manera de ser, tu manera de vivir. Tu manera de ser, de vivir, de dar y de recibir. Es por eso, por lo que estás aquí, escuchándome. Y es por eso, por lo que has llegado aquí en este momento preciso y perfecto. Yo te estaba esperando con los brazos abiertos. He estado contigo en cada final, cuando te costaba tanto trabajo despedirte. He estado contigo en cada principio, cuando también tenías tanto vértigo. ¿A qué será? ¿Qué pasará? ¿Y qué vendrá? Y estoy contigo ahora, donde tu alma ha evolucionado muchísimo, donde estás en otro punto totalmente diferente al que estabas hace un tiempo y un tiempo no muy lejano. Sé que hay veces que se asoma a saludarte el miedo, la ansiedad, la rabia. Y es normal. Son tu cajita de herramientas para atravesar el viaje en este planeta. Pero sobre todo, porque tu ego quiere continuar contigo, en este gran salto cuántico, en este avance. Y es normal que así sea y que aparezca, porque el ego tiene que formar parte de ti. En cada segundo que estés encarnada, encarnado en el planeta. Pero tu luz, tu luz divina, es más poderosa que todo. Es esa luz divina la que te ha traído hasta aquí ahora. La que te ha ayudado a conseguir y a materializar todo lo que tienes y a que seas todo lo que eres. A que hayas soltado todo lo que tenías que soltar. Y que hayas recibido todo lo que se te entregó y lo que está por recibir. A que hayas soltado todo lo que tienes que hacer. Que en este momento, te mira de frente. Siente su energía. Siente cómo armoniza todo tu ser, todos tus cuerpos, todas tus partículas. Siente la luz del Espíritu Santo fundiéndose con tu luz. Iluminando cada una de tus partículas. Alineándote con el alma de Dios. Siente tus pies en la tierra. Siente el latir de tu corazón. Siente el Espíritu Santo. Siente el espíritu. Siente yo. En tus órganos. En tus huesos, en tu sangre, en tus células, en tus neuronas, en tu mente, en cada una de tus partículas, latiendo en tu corazón, y siéntete expandida, expandido, observándolo todo desde arriba, viéndolo todo con la mirada y la visión de Dios, el pasado, el presente y el futuro se funden aquí ahora, y puedes verlo todo con total claridad. Sentir confianza de nuevo, esperanza, armonía, fe, paz y amor infinito. El Espíritu Santo va iluminando y abriendo tu camino. Va delante de ti, inspirándote a avanzar, y a la vez va detrás de ti protegiéndote. Ya diste el salto cuántico. Ya estás al otro lado, y ahí está el Espíritu Santo contigo. Y yo también te acompaño, abrazándote con mis alas, y bendiciendo este nuevo ciclo. ¡Qué experiencia más hermosa con el Arcángel Gabriel y el Espíritu Santo! Me siento flotando, con una apertura, con una paz, cuéntame qué ha cambiado en ti. Quiero darte la gracia por haber llegado hasta aquí, por compartir este mensaje en tu grupo, en tus redes sociales. Te invito a que nos veamos mañana para escuchar al Arcángel Rafael, el gran sanador. Te envío un gran abrazo de luz, montones, montones de bendiciones y besitos de colores. Gracias. Los amo.